El Atlético de Madrid del Cholo Simeone perdió 3-2 contra el Liverpool en el Wanda Metropolitano. El colchonero se enfrentó a los Reds de Jurgen Klopp en uno de los mejores partidos del día de la Champions. El egipcio que anda intratable, hablamos de Mohamed Salah abría el marcador al minuto 8 y Navi Keita estiraba la diferencia para el Liverpool a los 13 minutos. Luego llegó el doblete del francés Antoine Griezmann que marcó al minuto 20 y al 34 para empatar el partido 2-2. El juego se complicó para el equipo del Cholo a los 52 minutos cuando Griezmann le metió una patada a la altura de la cabeza a Firmino y vio la roja dejando al Atleti con 10. Finalmente a los 78 minutos tras un penal cometido por Mario Hermoso, Mohamed Salah concretó su doblete para poner el definitivo 3-2 para el Liverpool en un partidazo. Con este resultado el Liverpool quedó primero del grupo B con 9 puntos, seguido por el Atlético de Madrid y el Porto con 4 unidades tras ganarle al Milan 1-0. Y en el último puesto se encuentra el equipo italiano con 0 unidades.